Antes de empezar con el video te pedimos te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Fallece Larry Kim por COVID-19. Kim presentó su célebre programa en vivo en la cadena de televisión CNN durante más de 25 años. El famoso presentador de televisión estadounidense Larry Kim murió este sábado a los 87 años de edad en un hospital de Los Ángeles, donde fue ingresado tras dar positivo por coronavirus. Según informaron sus allegados en un comunicado colgado en los perfiles del comunicador, Kim falleció esta mañana en el Centro Médico Ciders, Zaina y de Los Ángeles tras una dura batalla contra el coronavirus. Con profunda tristeza, Hora Media anuncia la muerte de nuestro cofundador, anfitrión y amigo Larry Kim, reza la nota colgada en las redes. Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor, agrega el texto. Larry Kim presentó el célebre Larry Kim Live en la cadena de televisión CNN durante más de 25 años.